Cuando nosotros pensamos en tratados de libre comercio, lo que siempre pensamos es hay rebajas arancelarias, entonces los productos van a entrar con un valor en cero, con un valor en menor que los productos del país vecino. Pero los acuerdos comerciales tienen otros temas que van más allá de las rebajas arancelarias. Por ejemplo, hay salud pública, hay temas agrícolas, y también hay medidas sanitarias y fitosanitarias, que ahorita les voy a explicar qué es, obstáculos técnicos al comercio. A partir de un tratado de libre comercio nacen otros acuerdos que sirven para facilitar el comercio entre las partes y para que los exportadores puedan tener mejor entrada con sus productos al mercado destino. El TLC de Perú-China se terminó de negociar en el 2008 y entró en vigencia en el 2010. Hay un capítulo que se llama Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que es el capítulo 6. ¿Qué implica o cuál es el objetivo de este capítulo? El objetivo es proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, y a la vez facilitar el comercio de manera bilateral y fortalecer la colaboración entre las partes respecto a asuntos sanitarios o fitosanitarios. Ustedes dirán, ¿qué son asuntos sanitarios o fitosanitarios? Bueno, las medidas sanitarias y fitosanitarias son todas medidas aplicadas para proteger a los animales o vegetales frente a riesgos resultantes de entradas o propagación de plagas o enfermedades. Propagación de plagas o enfermedades para ambas partes. Ustedes sabrán que en el Perú solo hay dos departamentos libres de la mosca de la fruta, que son Tacna y Moquegua. En el resto todavía tenemos mosca de la fruta, por ejemplo. También sirve para proteger a las personas animales de los riesgos resultantes de la presencia de contaminantes. Por ejemplo, que haya plomo, cadmio u otros contaminantes en los alimentos que puedan ser dañinos para el ser humano. También protegen a las personas de los riesgos resultantes de las enfermedades propagadas por los animales. Si es que hay gripe aviar en algún país, probablemente nosotros le pongamos alguna traba porque si viene algún producto con gripe aviar o algún animal con gripe aviar puede contagiar a todos los animales de este país y también puede ser perjudicial para el ser humano. Y finalmente, protege el territorio de los miembros del perjuicio resultante de la entrada de cualquiera de estas plagas. Como les dije, el Tratado de Libre Comercio se cerró y entró en vigencia, pero todavía hay mucho que negociar por parte del Mincetur y por parte de otras autoridades peruanas. La entrada en vigencia de un TLC no necesariamente implica que todos nuestros productos agropecuarios van a ingresar al mercado de destino, en este caso China. Es necesario todavía trabajar en protocolos sanitarios y fitosanitarios para que algunos productos, sobre todo de nuestra biodiversidad, puedan ingresar a este mercado. En ese sentido hay tres autoridades sanitarias, el CENASA para temas vegetales y temas animales de procesamiento primario, DIGESA para productos industrializados y SANIPES para productos pesqueros. Y nosotros vemos la parte comercial. Nosotros trabajamos conjuntamente para poder abrir más mercados todavía. Por ejemplo, hablamos hace un rato de que hay productos y demanda de productos de cremas a base de palta. Pero como ustedes habrán leído las noticias, la palta HASS recién acaba de ser aprobada para el ingreso en este año al mercado de China. Entonces, ¿qué sucedía en ese caso? Bueno, es que la palta está siendo aprobada como un alimento fresco. Es decir, el TLC entró en vigencia en el 2010. Ustedes en el 2012 mandaban 15, 20 contenedores de palta fresca. No iban a ingresar al mercado probablemente. Y si lo ingresaban la segunda vez, quizás no ingresaban y ya la aduana se daba cuenta. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias todavía no se habían puesto de acuerdo y la autoridad sanitaria del otro país, que es el AXIS, por su ciencia en inglés, decía que nosotros teníamos ciertas plagas, por lo que no era conveniente que la palta como fruto fresco entre a ese mercado. Ciertas plagas, pero si nosotros entrábamos al mercado de los Estados Unidos ya sin problemas. Bueno, cada país es soberano en los temas sanitarios, lo cual es realmente una traba para el comercio entre las partes. Los aranceles hace mucho tiempo dejaron de ser el principal problema para los exportadores. Con todos los tratados que tenemos, los aranceles van al mínimo. El mundo va evolucionado a que las partidas arancelarias tengan al valor prácticamente nulo. Pero de alguna forma los mercados deben protegerse. Y ahí es ahí cuando nacen las medidas sanitarias o fitosanitarias y también los obstáculos técnicos al comercio, que son las normas técnicas, los embalajes, el etiquetado. Las medidas sanitarias son si es que tiene que pasar algún tratamiento térmico, si es que tiene que pasar algún tratamiento en frío para matar algún bicho que nosotros podamos tener como país. O si es que el animalito debe ser vacunado o no debe ser vacunado por si tiene, no sé, rabia, fiebre aftosa o diferentes otras enfermedades que se puedan presentar. Como les dije, no todos los productos todavía pueden entrar al mercado. La palta recién va a entrar. Y eso que es palta variedad HASS, no variedad fuerte. Palta variedad fuerte no puede entrar todavía al mercado de China. ¿Qué otros productos están negociando en este momento por parte, bueno, esto es por parte de Senasa, y nosotros también apoyamos en ese tema. El arándano, si bien los cítricos entran, si ustedes pueden apreciar en la página del Senasa, no entran de todos los departamentos del Perú, entran solo de algunos, y el Senasa tiene que verificar a la salida del Perú que vengan de esos departamentos. No es tan sencillo que yo hago mis chacras en algún departamento que no está autorizado y lo trato de mandar. No, probablemente no tenga permiso para salir. Se están negociando la quinoa, la granada, el arándano, que son productos que tienen gran potencial. Sin embargo, como les dije, que cada país es soberano sobre sus temas sanitarios y fitosanitarios, los mercados asiáticos tienen por costumbre abrir o negociar producto por producto. Por eso es que recién han abierto la palta, uno por uno. Todavía no sabemos cuál es el siguiente. Depende cómo vayan los temas científicos, entre Senasa, DIGESA y las autoridades extranjeras. ¿Cómo nosotros podemos ayudar al exportador si nosotros vemos solo temas de negociación? Bueno, este año va a entrar en vigencia el Comité de Medias Sanitarias y Fitosanitarias Perú-China, que se va a realizar una vez cada dos años. Esto es en el marco del acuerdo comercial que tenemos. ¿Para qué sirve este comité? Es que nosotros, como parte comercial, con la contraparte comercial china, con el Ministerio de Comercio de China, podemos expresarle cuáles son nuestras preocupaciones y cómo buscar la manera de resolverlo, en temas sanitarios y fitosanitarios, claro. Entonces, el Ministerio de Comercio Exterior y todas las autoridades sanitarias están abiertas a los exportadores y también a los importadores para que puedan absolver sus dudas y también que les puedan contar qué cosa puede estar afectando al comercio. Puede haber una fumigación en destino o una fumigación exigida en el país que pueda no tener sentido incluso, porque hay muchas medidas sanitarias que no tienen mucho sentido lógico. Y es desde el punto de vista comercial que nosotros podemos trasladar esas preocupaciones y ver la forma de negociar, porque ellos obviamente también tienen preocupaciones con nosotros, para poder abrir el mercado y seguir abriéndolo en el futuro cercano. Ahora, antes de exportar, sobre todo productos alimenticios, es necesario consultar, no solo estadísticas, sino las autoridades sanitarias, porque puede ser que a ustedes se les haya ocurrido enviar stevia, pero todavía la stevia no entra. Entonces, pueden haber avanzado mucho, pero se pueden chocar contra una pared que es bien difícil de pasar así nomás. Bueno, eso es básicamente lo que les quería presentar sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. Tienen en mi correo cualquier cosa, cualquier consulta, y de ahí, bueno, ya les van a explicar un poco de las regulaciones del país. Gracias. Gracias.